La madrugada del lunes, un adulto mayor de aproximadamente 90 años fue encontrada sin vida en la calle Américo Vespucio, en la comuna de Yanquihue, por lo que inmediatamente se dio orden de realizar las pericias respectivas al personal del Lavocar y del OS9 de Carabineros de Puerto Montt, quienes se trasladaron hasta el punto realizando las primeras diligencias. Diligencias que habrían determinado que el cuerpo de la mujer presentaba una serie de lesiones atribuibles a terceras personas en el presunto origen de su muerte, hecho del que rápidamente se dio cuenta el Ministerio Público de Puerto Varas, el que aún trabaja en la obtención de más antecedentes relativos a este hecho. Se nos dio cuenta como Fiscalía Local de Puerto Varas, respecto del fallecimiento de una persona de sexo femenino de la tercera edad, hecho ocurrido en calle Américo Vespucio, de la comuna de Yanquihue. Así mismo, y de conformidad a los antecedentes que preliminarmente fueron recabados por funcionarios de la subcomisaría de Carabineros de Yanquihue, se nos señala que en el fallecimiento de esta persona habría intervención de terceros. Desde dicho momento, se dispuso en forma inmediata la concurrencia del personal del OS9, de Carabineros y del Avocar de Puerto Montt a fin de desplegar todas y cada una de las diligencias investigativas que sean necesarias a fin de esclarecer el hecho. Policías que en este momento, de hecho, se encuentran realizando y levantando todas las evidencias y realizando todas las diligencias que sean necesarias para esclarecer el hecho y para identificar a los responsables del mismo. Esperamos como Fiscalía tener prontamente resultados respecto de aquellos para así perseguir criminalmente a quienes correspondan. Ante este hecho, desde la Fiscalía de Puerto Varas, además explicó que se está en pleno proceso de diligencias para dar con los responsables de este hecho, del que no se descartaría que pueda ser tipificado como un femicidio o un parricidio.